El aeropuerto de Caracas, ahora Adolfo Suárez, por la seguridad de todos, por favor, dirigele sus cartas de ventas y recuerde que su obvio lo sueñe para toda la nación. Por el uso del mundo, por favor, cuidan de todos los brazos. Tengo trazado una ruta alternativa para evitarlos a todos. Claro, y conocer la cultura auténtica, eso es. Bueno, a ver qué tiene de para el universo, lo que tenga que pasar, por algo será. En siguiendo semanas vuelvo y te cuento. Sí, sí, llevo la tablet. En cuanto cuente wifi te voy contando por el Facebook. Venga, un besito, papi, chao, chao. Ningún me gusta todavía. Y ningún WhatsApp tampoco. Sanlicia, te mando este audio por el WhatsApp porque no sé si me está funcionando muy bien el wifi del aeropuerto. Oye, tía, ¿me puedes mirar a veces sale la foto que he subido al Facebook? Tía, me llevo tu pañuelo que me queda súper bien. Muchísimas gracias, un besito. ¿Mamá? Sí, 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 mamá, sí, sí. Llegué contigo solo, sí, oye, mamá. Ah, que tú ya has visto la foto que he subido al Facebook. Ah, vale. Bueno, pues entonces ya me quedo más tranquila. No voy a estar más delgada, mamá, no, que estoy como siempre. Oye, mamá, que te tengo que dejar. Oye, mamá, sí, mamá, mamá. Mamá, sí, que es un país seguro. Mamá, no te preocupes. Es un país que vive en turismo. No puede permitir que les pase nada a nadie. Mamá, tranquila, que no pasa nada. Mamá, de verdad. Mamá, por favor. Oye, mamá, te tengo que dejar, ¿eh? Que me están llamando ya para enmarcar. Un besito. Te quiero mucho. Chao, chao. ¿Qué, je, que vas a Noxau? Sí. Yo también, ¿eh? Ah. Bueno, nosotros. Je, que voy con mi mujer. Ah. Que está en el tutti-free. Mirando, ¿eh? Porque hay un engaño. Que dicen que todo sale más barato porque no tiene impuestos. Pero todo sale más caro que si lo compras fuera. Ya. ¿Estuviste alguna vez allí, o? Eh, no. Dicen que allí es muy bonito, ¿eh? Y que no hay nada peligroso. Que hay mucha seguridad. Sobre todo para los turistas. Aunque yo, si dígote la verdad, por mi mujer, ¿eh? Que si no, quedábame en Asturias. Que es donde mejor se está. Asturias, paraíso natural. Mmm. Ya que soy asturiano. Vale. Por eso llevo la camisetina del Guaje Villa. Al principio no teníamos ni peda Santander. Oye, pero un año, ahorramos un poquitín todos los meses y conseguimos contratar un paquete, peda Cancún. Y ese viaje cambió lo todo. A mi mujer chifló y la experiencia. Sobre todo la del buceo. Y prefirió lo de las vacaciones en vez de tener un guaje. ¿Sabes lo que hay un guaje, no? No. Un guaje, un niño. Como el guaje Villa. Pues eso, que había que elegir. O vacaciones o guaje. Las dos cosas son muy caras. Y vacaciones con guaje, ni te cuento. Este año toca noxa. Vamos a verlo. Pero bueno, es que yo, íbame un par de días a las playas de Llanes. Un par de días a los picos de Europa. Y si creo algún día que no llueva, hoy, pues cruzo a León y como Dios. Pero que vamos a hacer, ¿o? Ella tiene este vicio. Peor que fumar. Sí. ¿Quieres un poquitín? Un llé de cachorro, ¿eh? Sí, pero estoy bien, gracias. ¿Y tú vas mucho de turismo? Yo no soy turista. Hostia, pensaba que sí. Como veíate ahí con la guía viaje, la mochilina. Quelle, que vas a trabajar allá. No, no es eso. Yo no soy turista. Soy viajera. Oye, pa' que entiéndalo yo. Que no viajo mucho. ¿Qué diferencia hay entre una turista y una viajera? Pues no tiene nada que ver. Las viajeras viajamos de un modo completamente distinto a los turistas. Para nosotras lo importante no es ver cosas, sino tener experiencias cercanas a las comunidades de esos otros entornos culturales a los que vamos. Conocer otras formas de vivir, aprender, reflexionar. Detener la velocidad frenética de nuestra vida ocidental para comprender que existen otros ritmos que conecta mejor con nuestro ser. Más que ir de vacaciones, eso y como hacer un máster. Bueno, es una forma diferente de disfrutar de las cosas. ¿Y vosotras no vais a las playas paradisiacas que dicen que hay por ahí? Sí, sí que vamos, pero de una manera muy distinta. ¿Y cómo se va de una manera distinta la playa? Pues nosotras no nos sentamos en las hamacas de los hoteles a tomar mojitos. Nosotras buscamos sitios retirados, donde no hay explotaciones hosteleras, donde se bañan los niños de las comunidades, jugamos con ellos, hablamos con ellos... Es otro rollo. ¿Y dónde dormís? Pues donde podemos, a veces con las mismas comunidades, con alguna familia que te acoge. Pero lo más habitual es hacer noche en hostels. Hostels. No, hostels. Son sitios con dormitorios, con literas, donde puedes conversar con otros viajeros y puedes cocinar. ¿Y son caros esos hostels? No, son sitios económicos. Las viajeras viajamos con un baile retucido. A nosotras nos gusta adecuarnos a la economía del lugar y no pagar los precios desorbitados que os cobran a los turistas. Oye, pues igual podemos probar nosotros como viajeros unos días. Bueno, pero es que para ser viajero lo importante es la actitud. Hay que disfrutar de todo lo que te ocurre. Y hay todo tipo de incomodidades, ¿eh? Horas de espera, calor, muchos bichos, muchísimos contratiempos. Hay que aceptar que a veces las cosas salen bien y otras no tanto. Por lo que es muy importante saber improvisar. Y aceptar que si las cosas ocurren de una manera, por algo será. Es más una filosofía de vida. Totalmente distinta a la que estáis acostumbrados los turistas. Si hay incomodidades, ya dígote yo que a mi mujer no iba a gustar. Oye, ¿viajas sola? Sí, viajar sola es mejor que mala acompañada. Ya, pero sola, no aburreste. Viajar sola es la mejor forma de ser viajera. Además, así aprovecho y leo. Yo no quería molestarte. Ya que estoy en los aeropuertos, ponme nervioso. Y pongo a hablar hasta por los codos. Perdón, no pasa nada. Pero si me disculpas es que me gustaría seguir leyendo. Claro, claro. ¡Dai, dai, dai, dai! ¡Dai, dai! Sí, sí. Mira, mejor voy a ir a buscar a mi mujer. No vayas aquí de por comprar algo. Ya estoy en el aeropuerto, esto no está empezando nada bien. Pero yo... Nadie contesta mis mensajes en Facebook, ni mis mensajes en WhatsApp. Y un turista casposo vestido con la camiseta de la Selección Española de no sé qué guaje. Me ha levantado un dolor de cabeza. Pero yo estoy segura que todo mejorará cuando llegue a Noxa. Estoy deseando poder embarcar. Allá vamos, viajera. A conocer mundo. A encontrar una cultura auténtica. Parece. No sé qué pero sólo, con ver造osука venיסantes. No sé qué verte hay en el cuento del mundo, sino los teméis, pequeños y medio育eterminados. Para comien y abogar los espectadores hay una manera inmediata. ¿Alguna artista especifica que充 Cettebó, Jose kabal y el clima de las calles de Estad de la tumba sobre el estado, es un país como la minería y todos los naszym teme sores porque no顆. utiliza todo el nivel. Esperarás, señal, los Анд animales… ¡Nos dicen que todo su enemigo es 191, como si estás. Gracias. ¡Eh, excuse me! ¡Messier! ¡No! ¡Perdón! ¡Si me plé! ¡Taxi! ¡Taxi brato! ¡Taxi! Señorita, ¿qué es el taxi? No, no, gracias. ¡Taxi! ¡Taxi brato! ¿Me podría indicar dónde se coge el autobús al centro? El autobús al centro, señorita. Solo taxi. Sí, sí que hay. Mire, lo pone aquí. Se puede coger el autobús local número 204. Ah, 204. No para turistas, señorita. Ya, ya, pero es que yo no soy turista. Yo soy viajera. Ah, viajera. Sí, yo no soy como el resto. Yo viajo de otro modo. Sí, yo conocer bien viajera. Mi taxi brato. Buen precio. A ver, yo no viajar en taxi. Viajar en bus. Bus no para turistas, señorita. ¡Mucha vuelta! Mucha gente. Para turistas. Taxi. Mi taxi brato. A ver, a ver cómo lo explico mejor. Eh, yo no ser turista. Yo ser viajera. Tacaña. Tacaña. Yo. Yo. Comprende. Yo. Conocer. Viajera. Viajera. ¿Turista tacaña? No, señor. No ser tacaña. Es otra forma de viajar. Pobre. Usted turista pobre. Pero no preocupar. Mi taxi brato. Buen precio. No, no ser pobre. Pero no se preocupe. Solamente dígame dónde vale el 204 y ya está. Ahí. Ahí. Sí. Pero pasar hace cinco minutos. Ahora tener que esperar una hora, dos horas, tres horas. Muchas horas esperamos 204. Pues no se preocupe. Yo no tener prisa. Poder esperar. Pues sí. Yo conocer bien viajera. Viajera nunca tener prisa. Siempre poder esperar. Y gustar mucho leer mientras esperar. Tener libro para leer. Y obtener libro ideal para viajeros. Ya tengo libro. Ay, mire. Ve. Ya tengo. Ah. Taxi. Taxi barato. Palo selfie. Calas único. Todo barato. Internet. Wi-Fi. 3G. 4G. 5G. Ah, pero qué suerte. Pero si hay Wi-Fi libre en este aeropuerto. Toma. Wi-Fi libre, señorita. Necesitar tarjeta conexión. Yo tener tarjeta. Barato. Espera. Me tengo una contraseña. Qué mierda. Querer tarjeta una hora, dos horas, tres horas. Muchas horas espera por 244. No gracias. Yo prefiero esperar y leer. Sí, señorita. Yo conocer bien viajera. Pero yo todo barato. Taxi barato. Libro barato. Wi-Fi barato. Todo barato para turista tacaña. Viajera tacaña. Viajera querer esperar sin gastar. ¿Lo han entendido ahora? No enfadar. Yo, amigo. Yo, ayudar. Vacaciones, disfrutar. Vacaciones, no enfadar. Está bien. Pues entonces déjeme leer, por favor. Toxay. Toxay. tooxay barato. Elefantes, termomix, todo barato. ¡Agua! ¡Agua, vapor! Calor, mucho calor. Hidratarse bien importante. Con salud no ser tacaños. ¿Cuánto cuesta una botella de agua? Botella de agua, mil noxis. ¿Mil noxis? Mil noxis, un euro, barato, barato. Es el mismo precio que en España. ¿Dónde comprar en España por un euro? Solo en chino. Esto es el aeropuerto. Aeropuerto Barajas. Ahora Adolfo Sánchez, agua, tres euros. Yo, agua, un euro, barato, barato. Creo que conoce bien los precios de España. Sí, yo conocer bien España. Yo hablar mucho con viajera de España. España, ¡ole! España, tortilla, patata. España, elecciones cada tres meses. Yo conocer bien España. Agua, mil noxis, un euro. Barato, barato. Muchas gracias. Prefiero esperar que llegue el autobús y ya me veré del hoste. No se preocupe. Señorita, muchas horas te espera mucho calor. Solo un euro. Usted es el viajera de las muy viajeras. Está bien, una botella de agua. Solo botella de agua, botella de agua. Más tarjeta, conexión, wifi. Una hora, cuatro. Mil noxis. Precio promoción. Eso está un poquitín pesado, ¿eh? Que solo quiero la botella de agua. Solo agua, agua. Sí. Vale, ahí tiene. Mil noxis. Oiga, señor. Esta botella no tiene ninguna etiqueta. Marca blanca. Internet. Wifi. Facebook. Instagram. Amigos. Siempre cerca. ¿Funcionan en Internet? Ahí está logica. Puedes bajar películas si querés. Venga, dame una tarjeta de una hora. Tarjeta de una hora. Cinco mil noxis. No, no son cinco mil. Son tres mil. Usted me ha dicho que la tarjeta y el agua eran cuatro mil. Ah. Precio promoción. Promoción ya terminada. Tarjeta sola cinco mil. ¿Me voy a dar cinco mil si la tarjeta y el agua hace un momento eran cuatro mil? Promoción terminada. Tarjeta sola cinco mil. Anda, mira, déjame en paz. Sí, señorita. Yo dejé. Mejor leer. Vacaciones, desconectar, estrés de Madrid. Yo conocer bien viajera. Vacaciones, desconectar y leer. Yo mejor buscar turista para taxi. Espero que doscientos cuatro no tarde mucho, ¿eh? Doscientos cuatro. A veces tardar una hora. A veces dos horas. A veces no venir. Pero yo no insistir más a viajera cabezada. Ya estoy en Noxa. Esto no está siendo nada fácil, pero yo creo que es porque todavía estoy en el aeropuerto que está lleno de turistas. En cuanto consiga salir del circuito de turistas, todo va a ser maravilloso. Lo presiento. Estoy esperando al doscientos cuatro, que hace muchísimo calor. Ya está empezando a oscurecer. No me voy a rendir. Las viajeras no cogemos taxis en los aeropuertos. Si el destino me ha reparado esta espera, por algo será. Viajeras, todavía aquí. ¡Doscientos cuatro! ¿No venir ya? ¿Tener avería? Bueno, pues ya estoy ahora aquí esta noche. ¿Y ya lo cogeré mañana? Señorita, yo quería explicar que no problema con dinero. A ver si lo enciende, que no es por el dinero, que es por el modo de viaje. Las viajeras no cogemos taxis en los aeropuertos. Nosotros viajamos en transporte público como los locales. ¡Lo entiende ahora! ¡No problema! Si tener que pasar aquí toda noche, yo no decir nada. Yo querer ofrecer taxis gratis para ir ciudad. Pero si tener que esperar aquí, buena noche. ¿Gratis? Sí, gratis. Yo voy a traer últimos turistas de ciudad al aeropuerto. Tener que volver ciudad. ¡Yo llevar! ¡No problema! Pero gratis, gratis. Sí, señorita. Gratis, gratis. Pero si tener que esperar por motivos fundamentalistas. Buenas noches. Si es gratis, eso ya sería otra cosa. Eso ya sería como viajar en el coche de un particular. ¡Y eso sí vale! Sí, voy a viajar del aeropuerto a la ciudad en un coche particular y gratis. A partir de ahora ya sí que todo va a ser estupendo. ¡Espera, señor taxista! ¡No se vaya! ¡Que ya voy! ¡Oh! ¡No! Eso será el patrón que saldrá a la única cabeza en la que nos juntará los que nos ayude a los dos. Quiriendo una palabra para que nos juntará los desmantelarán. Los desmantelados que tengan un millón de los asociados es barro. Los objetos de aquellos que llaman sus agraecerán a la tercera de la que no tenemos la que nos juntarán. Ahora, los agraecerán los desmantelados que nos juntarán a la que nos juntará los que nos juntará el carro al que nos juntará los que nos juntará. El desmantelado de los asociados es barro. Amén. ¡Francés! 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 ¡No me puedo creer que no haya ni un hostel libre! ¡Ni una sola litera! ¡Señorita! ¡Ya es un lugar! ¡Pasar muchas horas al aeropuerto! ¡Ahora todos hostels ocupados! ¡Pero no preocupar! ¡Este hostel de primo! ¡Seguro de tener habitación libre para viajar a Xenona! ¡Pero qué hostel es este, oiga! ¡No lo he visto en la guía! ¡Hostel nuevo! ¡Es aquí a ser vieja! ¡Va a ser vieja, oiga! ¡Que solo tiene dos años, eh! ¡Mire! ¡Dos años! ¡Vieja! ¡Muchas cosas pasan aquí en dos años! ¡Muchos gobiernos en dos años! ¡Este hostel! ¡Nuevo en dos años! ¡Ay! ¡Que va a ser nuevo! ¡Eso tiene una pinta horrible! ¡Uff! ¡Señorita! ¿Usted busca Hotel Cinco Estrellas o sitio integrado culturalmente en sociedad? ¡Este hostel brindad! ¡Experiencia cercana a entorno cultural local! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tengo que conozco bien! ¡Vamos viajeros! ¡Francés! 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 ¡Creo que el primo no está! ¡Mejor llamar por método tradicional local! ¡Francés! 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 ¡Mi师isa, mam pierde Perlicź! ¡ wijens! ¡Nom! Oiga, señor, ¿hay algún problema? ¡Ningún problema! Primo muy contento, usted quiere quedar aquí. Tener mucha suerte, habitación libre. ¡Esta! ¿Esto? Pero oiga, que esto no es una habitación. Habitación de lujo para viajera. Pero si solo hay cuatro maneras. Habitación con aire acondicionado. ¿Tiene aire acondicionado? Condicionado, condicionado a funcionar ese ventilador. ¿Y cuánto cuesta la noche? ¡No preocupa! ¡Barato! ¡Barato! Sí, 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 barato, barato, ¿cuánto es? ¡Veinte mil noxis! ¿Veinte mil noxis por cuatro maderas y un ventilador? ¡Ustedes están locos! ¿Veinte mil noxis por habitación de lujo para viajera? ¡Una ganda! No pienso pagar eso. Dos mil calles es peligroso, señorita, pero allá usted... ¡No, diez mil! Señorita, ¿mal gusto regatear en el entorno cultural local? ¿Y doce mil? Salir calle y buscar otra cosa. ¡Si es que no hay otra cosa! ¡Ya me miran todos los hostels! ¡Están todos ocupados! Yo saber, señorita, yo acompañar con taxi gratis a todos los hostels que aparecer en guía vieja. Yo agotado. Tomar o dejar, yo abandonar. Pero no puedo pagar veinte mil por este cuchitril, ¡es carísimo! No sé, caro, señorita. Veinte mil noxis en hostel con wifi, ¡una ganda! ¿Tiene wifi? ¡Claro! Hostel con wifi, acceso libre, no necesitar tarjeta conexión. Todo hostel lleno wifi. Es verdad, Hostal París. Vale, vale, me quedo, pero ¿y el baño? Aquí tiene baño, ¿no? ¡Claro! Ahí. ¡Baño comunitario! Este baño tiene una pinta horrible y no tiene puerta, ¿eh? No preocupad, usted cantar y todo mundo saber usted estar dentro. ¿Cómo te está apuntando? ¿Cómo que me pongo a cantar? También puede silbar, si preferir. Mira, esto es un hostel. ¡Esto es una cocila! ¿Señorita? ¿Insultar de nuevo sitio y hábitos locales? Usted no es verdadera viajera. Usted es ser turista de hotel de estrella. Yo no estaré en aeropuerto. ¡Por eso ofrecer tan sitio! Respira, respira y piensa. Respira, respira, piensa, piensa. Vete, vale, me quedo aquí esta noche y ya mañana empezaré con buen pie y ya está. ¿Quieres desayunar? Está incluido en el precio. Cinco mil noctes. No, va a estar más aquí. Dormir es suficiente. Mejor desayunar en hostel, no trocito desayuno. Ya mañana lo veré. Ahí tiene los veinte mil. Tener que decidir ahora preparar desayuno. Pues no tener decidir ahora. Ahora solo dormir y descansar. Usted no cenar, no desayunar. Usted que al pronto enferma, señorita. No se puede cenar. Todo cerrado ya. Esto no es en España. Bueno, vale. Pues no cenar, no desayunar, solo dormir, descansar y ya mañana sin otro día y ya a la mañana veré qué hago. Mañana, mañana. España siempre mañana. Señor, señor, no se vaya. Señor, que no funciona internet, no se vaya. Ah, sí. Problemas con internet de hace dos semanas. ¿No hay que chocar ya wifi? No, problema con wifi. Todo corte en lleno wifi. ¿Me puedo decir para qué quiero wifi si no hay internet? ¿Yo? Conductor de taxi. Yo saber de chapa de coxi, de motor de taxi. ¿Usted pensar yo ingeniero informático? No, no, claro, claro, claro. ¿Y tampoco hemos que yo no? ¡Bes, Dios, no puede! ¡Y tampoco hemos que yo no! ¡No preocupad! Usad aire acondicionado y mosquitos no picad. No se puede dormir sin mosquiteras. ¡Puede la guía! ¡Hay malaria! ¡Cica! ¡Dengue! ¡No se puede! Guía suele asustar turistas. ¿Usted? ¡VIAJARA! ¡Más fuerte! Mosquitos distinguir. No picar viajera. ¡Menos mal que yo he traído mi mosquitera desde el caldón! ¡Claro! ¡Eso es! Sacar la mosquitera y buscar dónde colgarla. ¡Ya está! ¡Venga! ¡Venga! ¡Retes! 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 Hawái, Bombay, son dos paraísos. Hawái, Bombay, que yo monto en mi piso. Yo quisiera ir a Hawái, ay, yo quisiera ir a Bombay, ay, Hawái, Bombay, son dos paraísos. Hawái, Bombay, que yo monto en mi piso. Yo quisiera ir a Hawái, yo quisiera ir a Bombay, Hawái, Bombay, son dos paraísos. Hawái, Bombay, que yo monto en mi piso. Hawái, Bombay, Hawái, Bombay. ¿Eh? ¿Habarán y también? Yo no quería decirles, señorita. Yo, 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 yo pensaba usted tener problema. Usted canta muy mal. Eh, señorita, yo bendiga a ofrecer desayuno. ¿Quieres desayunar? ¿Qué hay un desayuno? Olala, de todo. Café, molleguía, fruta, todo muy fresco, todo recién traído a mercado. Está bien, ayer me ofendé, así que me puedo ofrecer un desayuno por cinco mil noxis. ¿Qué son cinco mil noxis? Cinco euros. Eh, señorita, no ser cinco mil, ser diez mil. No, son cinco mil, me lo dijo ayer su primo. Porque era su primo, ¿no? Es esta. Oh, primo, 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 primo. Pues su primo me dijo ayer que eran cinco mil. Oh, no, no, no. Es de ser desayuno anticipado. Es de ser desayuno express. No pasa nada. Estás de vacaciones, tienes que disfrutar, y ayer viniste gratis desde el aeropuerto, no cenaste, así que te puedes permitir un desayuno feo por diez mil noxis. Es un diez mil noxis. No pasa nada. Ahí tiene. Hawái, Bombay, son dos paraísos. Hawái, Bombay, que yo monto en mi piso. Yo quisiera ir a Hawái, yo quisiera ir a Bombay. Hawái, Bombay, con dos paraísos. Hawái, Bombay, que yo monto en mi piso. ¡Voilá! Pero usted ha dicho de todo. Café, bollería, fruta. Oh, oui, oui. Du café. Le croissant. Le platané. Eso es una gota de café, un triste croissant, y un asqueroso plátano. Primo, te te cuida con viajera gruñana. ¿Eso le ha dicho a su primo? Joder, primo, decir muchas más cosas, pero no hacer caso a primo y hablar mucho. No pasa nada. Estás de vacaciones y has venido a disfrutar. El desayuno también. El café está frío, muy tiene azúcar, y a mí me gusta sin azúcar. El croissant con una piedra. Y el plátano tan maduro que se me va a deshacer en las manos. ¡Un pajar, eh! Señorita, si no necesitas nada más, yo tendría mucho trabajo. Ojo, necesito algo más, necesito internet. He pagado por una habitación con internet y no me he podido conectar, oiga. No, 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 no. Usted paga por habitación con wifi. No, no, yo, yo, pagar por internet. Es que wifi sin internet no sirve para nada. No, 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 no hay problema. Internet hoy funciona rápidamente. ¿Seguro? Oh, oui, oui, oui. Hoy problema con wifi. No, 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 no. Para mañana yo creo funcionar internet, no es funcionar wifi. Mañana querer desayuno anticipado o desayunas... Yo mañana no estar aquí. Yo terminar eso, recoger mis cosas e ir... Bueno, no, no, no. Yo pensaba usted quedar toda semana. ¿Y dónde ir? ¡Me voy al sur! ¡¿Qué pasa?! ¡Ni nadie irá al sur! ¡Só sólo calor en el sur! ¡Ni ningún turista en el sur! ¡Es que yo no soy una turista! ¡Yo soy una viajera! ¡Primo, explícame usted ser viajera! ¡Pero ningún viajero en el sur! ¡Só sólo viajero loco en el sur! ¡Pues quizás es lo que soy! ¡Una viajera loca! ¡Me gusta! ¿Y no visitas montañas y te coloques antes de partir? ¡Ya iré a la vuelta! ¡Pero hoy es el mejor día visitas montañas y te coloques! ¡Sorto un día gente montaña creando red color arcoíris de luz y color! ¡A parte de hoy ser Patrimonio de Humanidad! ¡Uy, uy, uy! ¡Lea, lea, lea, lea! ¡Es verdad! ¡Aquí lo dice! La segunda semana de agosto es la mejor época para ver la montaña de los siete colores con su espectáculo de color Patrimonio de la Humanidad. Lo malo es la avalancha de turistas y el precio de la entrada que suben estas fechas con transporte en Turisbus desde el centro de la ciudad... ¡Ah, a 100.000 noxis! Bueno, no, esa sería ser muy vieja, ser 150.000, pero mereces la pena. ¿Usted va a ir? ¡Claro! Todo el mundo en haber puesta sol. Ese precio es que solamente paga turistas en locales en torratis. ¡Pero no es justo! ¡Yo no soy una turista! ¡Uy, uy, uy! ¡Ir fuerte y picar guardias! ¡Ellos reen mucho! ¡No puedo pagar esa barbaridad y menos por ir en un autobús lleno de turistas! ¡No hay ninguna otra manera de entrar en ese parque! ¡No hay ninguna otra manera de entrar en ese parque! Usted puede coger un taxi particular o hacer un agujero en la valla o sobornar algún guardia... ¡Eh, déjeme pensar! ¿Y usted siendo viajera y...? ¡Sólo una! ¡Sólo una! ¡Claro! ¡No hay otra manera, no! ¡No puedo creer que no hay ninguna otra manera de entrar en ese parque! ¡Ustedes son los reyes de inventárselo todo, de bordear la ley! ¡Y me está diciendo que no hay ninguna manera de meter a la triste viajera en ese puñetano parque! ¡No me lo creo! ¡Si es tan importante para usted, yo encontrar modo! ¿Cuánto dispuesta a pagar? Mmm... ¿10.000? ¡Paya al sur, señorita! ¡Paya al sur! ¿Cuál será el mínimo presupuesto para un plan alternativo? ¿Cuánto? ¿Cuánto pesa? ¡60! ¡75.000 noxis! ¡75.000 noxis! ¡Qué buena regaza! ¡Mejor de baja que corte inglés! ¿Y en qué consiste el plan? ¡A ver, existe un cuota alternativa que atravesa comunidades nunca visitadas portuguesa! ¡Ajá! Esa cuota debe tener que hacer en 4x4 o burga. ¡Vale! Con 75.000 no das para 4x4. ¡Burga! Últimos kilómetros no ser buenos para ganar. Tener que escalar pie en mano. Primo mío, acompañar todo camino. Pero cuando llegas del half parque, tener que cruzar usted sola. Si policía atrapa a turista, cola al parque. ¡Multa! ¡Multa! Si policía atrapa a primo, ayuda al turista. ¡Pena de muerte! ¡Multa suena muy peligroso! ¡Multa suena muy peligroso! ¡Vivaेwera! ¡Plan turista 150.000! ¡Plan viajera 75.000! ¡Tuby! ¡Orno Duby! ¡El realad === ¡B什么! ¡Y usted cree que hay mucha policía! No, no, no... Policías traen otras cosas normalmente. Venga, vale, pues entonces llame a su primo. Será el mismo de ayer, ¿no? No, 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 no. Primo nuevo. Ah, bueno, pues otro, da igual. Ingles. Bandeguruna. Karanamide. Santasita. Chutma. 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 Oiga, señor. ¿Hay algún problema? No, ningún problema. El primo es para casualmente libre. Es decir que acompañar. Es que pago por anticipado. ¿Por qué pago por anticipado? Pues es decir riesgo correcto solamente de su cuenta. Pero él cree que hay mucho riesgo. ¡Cuatro por ciento! ¡Cuatro por ciento! ¿Y cómo ha calculado un cuatro por ciento, eh? El primo saco muy profesional. Lleva todo anotado en hoja Excel. De cada cien viajeros que quiere entrar en parque. Uno cae burra. Uno torcer y escalar. Uno se haga atrapado por policía. Y noventa y seis alcanzar el objetivo. A ver, noventa y seis que lo logran. Tres que fallan. ¿Y qué pasa con el otro que falta? ¡Marcan de seguridad! Primo ser muy profesional. Yo de la burra no me voy a caer porque cuando me agarro, me agarro. De la montaña no me voy a desbarrar porque voy súper bien equipada. Y el otro... Ah, sí, lo ve la policía. Pues si él dice que van a estar a otra cosa viendo el espectáculo, pues ya solo me queda ese porcentaje de margen de seguridad. ¡Jolín! Es que la vida está para arriesgarse, ¿no? Es de buena decisión de viajera. Y tener que dar presas y que lo respuestas son. ¿Le pago a usted? No, no, primo, primo. Ya me voy a pagar. Ay, qué emoción, qué emoción. Me voy a ver la montaña de los Siete Colores en un día único recomendado por la UNESCO y por la Organización Mundial de la Salud. Y no voy de autobús y no de turistas y con aire acondicionado, no. Voy de burla. Encontrándome con todas las comunidades. Tengo que hacerle un montón de fotos para enseñarlas en el Facebook y contárselas todo a la peña. Sí. Señorita, ¿qué les va a la habitación del día esta noche? Ah, pues... Venga, vale, sí, así ahora ya tengo un sitio donde dejar las cosas y donde volver luego, venga. Pues tengo una preocupación. Pagar mañana. Ya saco de toda concierta. Ya ser como de familia. Ya conocer todos los primos. Gracias. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué me llevo? ¿Qué hago con el dinero, el pasaporte? La tablet. Ay, ay, ay. No, es mejor que vaya conmigo. Es mejor que todo lo de valor vaya con una misma. Así que el dinero y el pasaporte no hay guardado. La tablet, el guí de supervivencia, el libro y la guía. Por si acaso, en la botella, claro, la cámara de fotos, el móvil y la grabadora. Aquí. Y ya lo tengo todo. ¡Si es que soy la mejor viajera del mundo! ¡Soy la superviajera! ¡Sí! ¡Allá voy, montaña de los siete colores! ¡Toma! ¡Ay! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ole! 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 ¡No, que todavía no lo he visto! ¡No, todo este esfuerzo para nada! ¡No! ¡No lo flipaste! ¡Estoy lo más guapo que vi en mi vida! ¡Con lo asturiano que sé yo! ¡Y estoy más guapo que una puesta a sol, Lagos de Cobaronga! ¡No, no lo he flipado! ¡Acabo de llegar y no lo he podido ver! ¿Pero a qué hora llevo tu bus? ¡Mi bus! ¡Yo no he venido en bus! ¡He venido en burra! ¡Eso tuvo que ser la hostia! Sí, sí, la hostia. Mejor no te cuento. Sí, o cuéntame, que en el aeropuerto dejaste un intrigón como él había los viajeros. Me imaginaba yo que os movíais en burra. Pues mira, he pasado seis horas en una burra llena de pulgas, que todavía tengo por todo el cuerpo, con un guía que me ha dejado de repetir, viajé a correr, sigue de puesta de sol, seis horas bajo un solo abrasador, sin encontrarnos con una sola persona que nos diga un poquito de agua. Y después hemos estado otras cinco horas escalando por unas rocas. Me dolen las manos, me dolen los pies, me dolen todo. Y cuando creía que ya lo había conseguido, cuando ya podía ver la puerta clandestina del parque, ha aparecido un policía para multarme. Y hasta que no le he dado los 75.000 noches de multa, no me dejaba entrar. Así que cuando he llegado aquí, ya se había acabado todo. Creo que no convenceme del todo. Yo creo que prefiero la subida en Tourist Bus con una guía que iba contándote la historia de todas estas montañas y sus precipicios, y cómo los noxianos defendieron lo de los pueblos bárbaros. Al llegar, dieronos un banquete de productos típicos que estaban buenísimos. Y luego acomodaronos en este anfiteatro natural para poder observarlo todo con lujo de talla. Qué bien suena, para qué negarlo. Suena estupendamente. No sé si puedo preguntártelo, ¿eh? Pero, ¿por qué hiciste todo eso con lo fácil que iba a entrar por la puerta principal? Porque yo no soy una turista. Yo soy una viajera. Y a las viajeras no nos gusta ir autobús, sino turistas, y con aire acondicionado. A nosotros no nos gusta ir en burra. Nos gusta entrar por la puerta clandestina en vez de por la puerta principal. Y a nosotras no nos gusta pagar los timos de entrada que os cobran a los turistas. No, ya veo. Vosotras preferís pagar más del doble multas. ¿O qué más del doble? Claro. A nosotros va a entrar al parque, con el turist bus, la guía, el banquete, todo incluido. Costó unos treinta mil. No, no, no. No son treinta mil. Son ciento cincuenta mil. Si tú estás equivocando. Oye, guapi, tú serás muy viajera y todo lo que quieras. Pero no vas a decirme a mí cuánto pague yo. Si es que lo he visto en la guía. Decía que las entradas eran carísimas. Sí, oh, pero ese era antes, cuando era otro gobierno. ¡Este! Liberalizó lo todo. Y ahora hay mil turoperadores que ofrecen descuento en los sateles. O sea que por treinta mil. Ay, han venido por treinta mil. Oye, y el viaje en burra y todo eso, costóte algo. Que se me ha cortado algo, dices. Que se me ha cortado algo. Otro sesenta y cinco mil me ha cortado. En total he pagado ciento cincuenta mil luxis. Y yo que creía que los viajeros erais turistas tacaños. Y resulta que se inteliten. No, amigo, no. Los viajeros no somos turistas tacaños. Los viajeros somos simplemente... ¡Gelipollas! ¡Oh, mujer! Hay que relajarse, ¿eh? Que esto viajar puede ser muy estresante y llevar a mucho periodo de desequilibrio emocional que luego acaba generando enfermedades. Dilo en un documental del Discovery Channel. Sí, respira. Respira y suelta. Beso, suelta todo. ¿Qué más da ciento cincuenta mil noxis? ¿Qué más da un atardecer de mierda? Buah, 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 buah. Si quieres llamarlo así, pero si puedes venir el año que viene, no lo dudes, ¿eh? El año que viene, yo no vuelvo a pisar este lugar ni loca. Hay miles de cosas que hacer en la vida. Y si el destino no ha querido que yo viera esta, por algo será. Yo no he contradido el destino. Noto tú un pelín de enfada. No sé yo si es allí la verdadera actitud de una viajera. ¿Tú qué sabes cuál es la actitud de una viajera? Yo por lo que tú contaste a mí en el aeropuerto. Que vosotros eis otra cocina. Más de estar siempre contentas, aceptar las incomodidades, improvisando todo el tiempo. ¿Otra filosofía vida? Sí, sí, sí. Todo eso es verdad. Y yo estoy súper contenta. Sí, mira, estoy tan contenta que hasta bailo. Mira, mira, mira. ¡Ay, cómo bailo es! ¡Ay, cómo bailo! Si es que tú eres un simple turista y te queda mucho por aprender para saber cómo estamos las viajeras cuando estamos contentas. ¿Qué quieres, no? Yo no tengo ni idea de cómo sois las viajeras. Además, esto, cuando cuenteslo en Facebook, la peña va a flipar. Yo no cuento esto en Facebook ni loca. Esto no se comparte. No se tuitea, no se da me gusta, ni se etiqueta. Esto es una experiencia personal. Y tú no lo has visto, ¿eh? Gracias. Y para bajar ahora, ¿qué más fácil? ¿Otra vez emburro? Pues no lo sé. La verdad es que no lo había pensado. Pero algo se me ocurrirá. A ver si somos las viajeras. Todo el día improvisando. Yo decíatelo por si querías venir en el bus con nosotros. Ahora que está lleno turistas y tiene aire acondicionado. No sé si tú puedes hacerlo. ¿No crees que hay ningún problema porque yo no subo tanto bus? No, no. Hay muy poquitín control, ¿eh? El sitio de sobra. Me siento tan loca, ¿o así? Y es que mi mujer preferirá bucear. Oye, si me sugo a tu autobús, ¿tú vas a seguir haciendo como que no me has visto? Y guapi, yo creo que estoy siendo muy amable contigo. Tú estás siendo un pelín faltosa. Es verdad. Tienes razón. Si es que nosotros las viajeras tenemos un montón de prejuicios con vosotros los turistas. Pero es cierto que tú estás siendo muy amable y yo estoy siendo un poquitín desagradecida contigo. Bueno, no pasa nada. Cáesme bien y quiero ayudarte si puedo. Mira, pues entonces voy a poner a la viajera en modo O durante un rato y me voy a subir a ese autobús lleno de turistas y con aire acondicionado que me va a venir en este momento súper bien. Ya verás que no somos tan peligrosos, ¿eh? Igual conviertes en uno de nosotros y todo. No creo que se vaya a pasar. Pero va a ser interesante observaros de cerca. Será parte de la interculturalidad de este viaje. ¡Claro, eso es! Oye, yo creo que tenemos finos ya, ¿eh? Tú subiste así, sin mochilina ni nada. No, hombre, ¿cómo pudiera subir así? Estaría muerta al lado de la burra ahora. ¿Y dónde lo hacía eso? He dejado a un señor, mi amable, que se ha ofrecido a sujetármela, que está ahí al lado de esa roca. ¿Qué señor? Un señor con cara de buena persona, que está ahí al lado de eso. Ahí no hay ningún señor, ¿eh? ¡Que sí, hombre! ¡Señor! ¿Señor? ¿Señor? Me han robado. Me han robado. Se han llevado mi mochila. O mi pasaporte. Mi dinero. Mi table. Me quiere supervivencia. Me ha dejado así, nada. Lo importante y es que tú estás bien. No, yo no estoy bien. Yo no estoy nada bien. ¡Yo no estoy nada bien! ¿Entiendes? ¡Yo me estoy nada bien por ese beneficio! ¡Y acabo con todo! ¡Que no, mujer! ¡Que no me da pena! ¡Que son sólo cosas materiales! ¿Los cosas materiales? ¡Claro! ¡Tutuy es mucho más que eso! ¡Tutuy es espíritu! ¡Espíritu libre! ¡Que no, mujer! ¡Oh! ¡Más experiencias! ¡Oh! ¡Menúa experiencia esta! ¡Es verdad! ¡Nosotras acumulamos experiencias! ¿Y lo que aprendéis de ellas? ¡Eso! ¡Eso es lo más importante de todo! ¡El aprendizaje! Y yo hoy, hoy he aprendido que... 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 que son gilipollas. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! ¿Esto tiene un baño o algo para tirar esto? Sí, ahí dentro. Ahí hay un paisano haciendo caca, ¿eh? ¡Señor, que quita tanto! ¡No se va al baño! ¡Este hostal! Y un poquitín asqueroso, ¿no? No es un hostal, que es un hostel. Y es verdad que no es de los mejores, pero va en línea con lo que está haciendo este viaje. Ah, no, mullero. Hay que levantar el ánimo, ¿eh? Que hay que disfrutar, que son tus vacaciones. Sí, eso haré. La verdad es que el robo de ayer me ha enseñado que si pasó es porque algo había que tenía que aprender. Si pasó, por algo será, ¿no? Yo venía a ver si te querías venir con nosotros de excursión a las playas del norte, que hoy toca. Pero los del consulado, dijeronme que no puedes dejar la capital hasta que llegue el nuevo pasaporte. Vaya putada, ¿eh? Ya, es que por lo visto no ha ayudado la multa que me pusieron por colarme en el parque. El consul me ha dicho que como ponga los pies fuera de la ciudad, los policías caerán sobre mí como boscas para multarme. Y creo que ya he pagado suficientes timos, robos y multas. El pasaporte tardará justo doce días. A tiempo para coger mi avión e irme a paso. Pero se dio un montón. Estamos en la semana de fiestas nacionales. ¡Una suerte! La tarjeta me se atardará diez días. A tiempo para que pague todo lo que debería este hoste. El dueño me ha dicho que no hay problema hacerlo así porque se siente responsable por lo que pasó ayer. Mira, se está me ha regalado unas sandalias. Es que dice que no sabía lo que había liberalizado, la entrada al parque. ¿Y tu familia no puede girarte dinero? No es que preocupara a nadie. Ya se lo contaré cuando llegue a casa. ¿Cuánto vas a necesitar? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? ¿O por qué voy y déjatelo yo? No necesito nada. Me voy a tomar estos días para lo que de verdad me los debería haber tomado. Voy a descansar. A reflexionar. ¿Y a leer? Pero, mujer, no vas a pasarte quince ratos estos días. Sal y disfruta la ciudad y los mercados. Oye, que hacen cocinas ricas de comer, ¿eh? No oye cómo comer un cachopo, una botellina sidra. Pero, oye, hacen cocinas que están ricas. Solo voy a comer plátanos. ¿Plátanos? ¿Eso tiene que ver con la religión de ser viajera? Oye más un gustin personal. Creo que ya paso de seguir el manual de la terpeta viajera al pie de la letra. Tiene que ver con que cuando han despozado mi presupuesto, por timo, robos y multas, soy capaz de reducir mi gasto al mínimo. Y me puedo alimentar de plátanos durante doce días. Perfectamente, ya verás. Y es la mujer más tozúa que encontré en mi vida. Coja el dinero, que igual además de plátanos, apetece otra cocina, mujer. Bueno, venga, dame algo, pero solamente por si me surge alguna emergencia. ¿Crees que con doscientos mil llegarás? No es sobre, con la cuarta parte también. A mujer, no seas tan agarrada y disfruta un poquitín de la vida, que ya sufrió Cristo por todos nosotros. La verdad es que eres muy majo, pero ¿y cómo te lo voy a poder devolver? Si te padezco, cuando puedas, ¿eh? Mándasme un mail y yo ya contesto con mi cuenta bancaria y haces una transferencia. Vale, dímela. ¿Qué? ¿Mi cuenta e-mail? Claro. No, es muy sencilla, no hace falta que la anotes, no se te va a olvidar. El Guaje Villa y el mejor arroba gmail.com Todo junto y sin guiones. Sí, sí, muy sencilla, pero yo creo que mejor la voy a anotar, ¿eh? Oye, ¿y quién es ese Guaje Villa? Las de coña, ¿no? ¿No sabes quién llega a mi vida? No. Hombre, supongo que es un jugador de fútbol. Es que yo del fútbol paso. Esto sí que cabre. No, no hay ninguna cosa saber de fútbol o no. En Villa hay un héroe nacional. ¿Y es como si me dices que no sabes quién de Obama porque pases de la política? ¿Y es como si me dices que no sabes quién de Einstein porque la relatividad no interesa? Bien, 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 me ha quedado claro, me ha quedado claro. No sé quién es David Villa, lo siento. El mejor jugador de fútbol que ha tenido este país en toda su vida. Máximo goleador mundial Sudáfrica. Máximo goleador de todos los tiempos. El mejor jugador sin ninguna duda. ¿Y no sabes quién quiere a mi vida? Pues no. Pero mira, ya sí, muchísimas gracias. Y en cuanto tenga internet, si quieres, lo busco a Wikimedia y me lo aprendo al completo. Ahora explícame que te pasen las cosas que te pasen. ¡Claro! Ya que no estás con esta este mundo, ya que vas del buenismo, desde el mundo de las mariposas mea, desde el rollismo cultural, doy esta mochila a este ladrón que tiene cara buena persona. Pero pues mejor que te des tu dinero y que me dejes en paz que ya me las arreglaré yo solita. Mira, pues yo lo más sensato que dijiste desde que te conocí. Que disfrute mucho usted del viaje, señorita viajera. ¡Illa, illa, illa! ¡Villa maravilla! ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué viajecito! ¡Qué viajecito! ¿Por qué me tiene que pasar todo esto a mí? ¿Pero qué he hecho yo? Vale, 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 vale. Es verdad que tú no te estabas dejando llevar. O que estabas forzando que todo saliese como tú querías que saliese. Podías haber reservado un hostel o haber cogido un taxi de aeropuerto o incluso haber pagado la entrada al parque. En el fondo resina extranjera más en un país turístico. Bueno, ahora el barra solamente camina, respira y suelta. Suelta y deja caer todos esos bloqueos que no te dejan ser feliz. Yo también tengo unos cuantos bloqueos que no dejan de ser feliz. Igual pasen un poquitín con lo de Villa. ¿Y qué Villa? ¿Y una cocina que tengo aquí metida o que no...? ¿Tú sabes quién es Raúl? Raúl. ¿Raúl González? Pues no, no sé quién es Raúl. Entonces hay que dormir más tranquilo. Y es que ponme de muy mal humor que haya gente que sepa de otros jugadores pero no sepa quién de Villa. Si tú no ves na fútbol, na tele, na, na... ¡Ah, entonces es normal! No pasa nao. Yo quería decirte que desde que te vi en el aeropuerto pareciste una mujer muy interesante y gustaría pasar más tiempo contigo. No pensaste nada raro, ¿eh? Yo solo que pareciste una mocina a mí o pañá y gustaría que me conociste un peli mejor. Y me te cocina ahora que no tienes dinero. ¿Y tu mujer? Ya que te mintí un poco. Mi mujer dejóme por un monitor de buceo en el primer día a San Bu. Y yo no sé muy bien por qué pero sigo yendo todos los años de vacaciones. Solo. Creo que tengo un trabajo. La cosa aquí es que a veces dame vergüenza decir que viajo solo e invéntome que todavía viajo con mi mujer. ¿Por qué? No sé, porque dame vergüenza. Ya sí, si estoy hablando con una mocina guapa como tú pues pienso que si sabe que estoy viajando solo va a creerse que estoy ligando con ella. ¿Ahí no lo estás? Pues que un poquitín. ¿Un poquitín? Pero una cosa ya está llegando y otra que se sepa así de inicio. Que muy distinto. Es que nada que ver un poquitín vive. Que muy distinto. Un trauma, pobrecito. Qué lástima. Qué lástima. Oye, igual es divertido esto de tener compañía durante estos doce días. Tú también me has caído bien. Aunque me pone muy nerviosa ese trauma tuyo y la obsesión que tienes con ese guaje. No, 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 Gracias. Gracias. Vamos, oye, esas pueden esperar, ¿eh? Que siempre van a estar ahí. Además, ya dígote yo, que no van a ser más guapinas que las de Llanes. No, pues venga, vamos a comer. Yo también tengo hambre y me voy a dejar invitar con sumo gusto. Oye, pero que aunque ya no se haga viajar a toda osa que era, me sigue gustando ir a sitios bonitos y con encanto. Y no esos que están hechos solamente de otros turistas. Que sí, mujer, oye, yo dejóme guiar donde tú me lleves, ¿eh? Oye, ¿quieres seguir en este hostal o quieres venir a la habitación de mi hotel? Tien que amas separadas, ¿eh? Y no hay que pagar suplementos. No corras tanto, Fernando Alonso. Anda, mira, fútbol no, pero automovilismo sí. Ya ves, es que me parece a mí que da lo timidín y vergonzoso. ¿Qué pareces? Luego vas un poquitín rápido, ¿no? Que no, mujer, yo os digo por ti. ¿Por mí? Claro, para que salgas de este antro, para que vayas un sitio de fe, ¿eh, mujer? Claro. Hombre, vas a pensar, tío, que yo soy un paisano, ¿eh? Paisano, ya. Que yo tengo mis kilómetros hechos. Sí, yo, 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 ya, sí. Que yo he quedado por ti y tú vas a pensar... Sí, sí, claro, bueno, ya, da igual. Vamos a comer, vamos a comer. Oye, que ya sé quién es Raúl. Es el jugador del Real Madrid con el número 7, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a Noxa, que nos encanta irnos de vacaciones ahí y sin ustedes pues no es lo mismo, no es lo mismo, así que muchísimas gracias. Muchas gracias también a Cecilia y al Teatro Montalvo. Para nosotros, actuar en nuestro pueblo ahí en este teatro es una maravilla, así que muchísimas gracias. Para los que no nos conocéis, somos Montajes en el Abismo, una compañía que escribimos y producimos todas nuestras obras, las propias y las propias propias. No sé qué iba a decir. Que si nos quieren seguir tenemos todas las redes. Es todo, todo lo que tiene La Viajera lo tenemos. Que si Instagram, si veis un Twitter todo. Tinder, tenemos de todo. Tenemos hasta los partidos de fútbol. Sí, en la página web de Montajes en el Abismo es súper interesante visitarla, más allá de por las obras que tenemos ahí colgadas, información, actuaciones, porque en la esquina superior derecha tenemos constantemente partidos que ha jugado David Villa. Que yo no digo nada, pero ¿qué pasa desde que no está? No ganamos nada, amigos. Comaneras, si la queréis recomendar, estamos en Becerril de la Sierra y será un placer ver a los que vengan a través vuestra allí con nosotros. Muchísimas gracias. 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 Gracias.